Bienvenidos a Pilar Mode. Me encanta que les guste este canal, pero entiéndanme, si les gusta necesito que se suscriban, que me manden sus opiniones, que los sigan, todo eso dándole likes, porque si no tengo los likes, no sé si me están siguiendo, pero lo importante es que les haya gustado ya, se acabó el año, hoy es 29 de noviembre, ya comienza Navidad. Y lógicamente aquí tengo toda una paleta de sugerencias, de consejitos para que se queden muy bien en nuestras épocas tan especiales. ¿Qué es lo mejor? Regalar belleza, compartir belleza, y la única manera de hacerlo es con Medicaid. Si tienen a una persona apasionada a su lado, una amiga, una compañera de trabajo, una jefa, mamá, hermana, estoy aquí con If You Believe. Miren la divinidad del frasco. Es de verdad su fragancia nos hace creer. No solo para mujeres, aquí tengo para los hombres también. Los hombres tienen una divinidad con Magnetic Passion. Magnetic Passion es para el hombre seductor, ese hombre introvertido, que solamente con el aroma nos hace voltearlo a mirar. Pero, ya hablé de aromas. Vamos ahora a los viajes. ¿Qué es diciembre? Sinónimo de vacaciones, de cortar con todo, de partir. La mejor forma para una mujer que quiere viajar cómoda, que quiere tenerlo todo, que quiere brillar siempre, el rollo de Medicaid. Esto es una maravilla. Tiene el gancho, se cuelga en el baño, y adentro tiene todos los productos. ¿Han visto algo más maravilloso? Pero, ¿qué hay aquí adentro? Les puedo dar tipsitos. Por ejemplo, el Perfect Palette. El Perfect Palette es para estar divinas, ojos, piel, todo. Para verse lindas en Nochebuena, en Novenas, en Año Nuevo. ¿Pero cómo lograr eso? Con sueros. La vitamina C. La vitamina C es fantástica. Porque si logramos hidratar nuestra piel, una piel que brille, que se vea siempre joven y fresca, solamente lo logramos con los productos de Medicaid. Y ese suero de vitamina C es fantástico. Así que, aprovechen los papelitos, aprovechen el rollo, el perfume, las sombras, todo lo tenemos aquí para ustedes, para desearles una linda y feliz Navidad.